Este cuate, otra persona, le pone el vendaje, comienzan a hacer preguntas y lo raro que solamente él con la tabla en las piernas y el indicador en sus manos comenzó a moverse a las preguntas que se realizaban y pues la tabla digamos que realmente estaba respondiendo de una manera muy exacta, el indicador posicionándose en cada una de las letras daba las respuestas a las preguntas que se realizaban prácticamente pues comenzaron a jugar a ciegas de igual manera, pues eso generó un poquito así de impresión, un impacto en todos los presentes porque pues como era posible, no tenían una lógica menos de que esta persona estuviera viendo por debajo o entre el vendaje de las posiciones de la tabla, pero bueno, el caso es de que adivinaba el cabrón todo lo que se estaba diciendo ahí. Llegó un momento en que dijeron que la tabla ya no era necesaria, lo iban a llevar a un nivel más alto porque José Luis también seguía un poco renuente y seguía insultando, digamos que se elevaron un poquito los ánimos y es cuando se da esta posesión o este apoderamiento del ente en el cuerpo de José Luis. ¿Cómo se da? O sea, resulta que él dice que eran puras patrañas, que esto era pura mentira, que no existías, que bla, 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 que era cuestión nada más de la energía de los que estaban ahí, que tenía truco. Entonces se lanza un reto de ya no utilizar la tabla y es cuando él permite, comete el error de decir, claro, eso lo supimos ya años después de que comenzamos a negar un poquito más exactamente los temas que nos empezamos a informar, que empezamos a investigar un poquito, este cuate prácticamente le dio la autorización de que entrara su cuerpo, la tabla sale volando, sale, digamos que la aventaron, sufre un tipo como de convulsión y donde de repente la persona está completamente sentada, rígida, sin movimiento, vaya, se le quita el vendaje, su mirada muy penetrante y el sonido de su voz o el sonido que produce su voz era algo un poquito más gutural, una voz muy cansada, ya no era la voz, ya no era esta persona, este José Luis, el que estaba con nosotros en ese momento, sino que se tornaba también un ambiente un poquito más pesado, más frío, un poquito más tenso, a esto agregamos también los nervios o la tensión de los que estaban todos ahí presentes y este cuate comienza a manifestar un, vaya, un cambio de personalidad o una posesión a causa de esto, ¿no? De hecho, su comportamiento, sus movimientos más, un poco toscos, un poco torpes, más que nada, la energía, la atmósfera que radiaba a él era bastante, bastante pesada, bastante espesa, cansada y te daban ganas de ya no estar ahí, pero ya no te podías salir. Posteriormente, trataron de animarlo, trataron de que estuviera este cuate consciente otra vez, de alguna manera que regresara, que fuera él. Y, ah, ya recuerdo, le preguntaban que quién era, quien estaba en el cuerpo de José Luis, y este ser o ente, lo que respondió fue que cualquier cosa que quisieran preguntar, lo hicieran en ese momento sin utilizar la tabla, ya que él iba a responder de vio a voz todas las preguntas que realizaran las personas que estuvieran participando. Fíjate, yo pensaba que tenía mala memoria, pero ya echándole un poquito de, como que calentando ya un poquito mi cerebro, comienzan a salir ya los recuerdos. Entonces, esta experiencia se comienza a tornar un poquito más interesante, porque le comenzaron a realizar preguntas, claro, por lo general preguntas muy estúpidas, porque la gente cuando juega la Ouija o algo no pregunta nada serio, preguntan puras pendejadas, como que cuando me voy a morir, que si mi novio me quiere, puras babosadas. Jóvenes, si un día van a jugar, pregunten cosas más importantes como recomendación. No, pero de preferencia no fue él. Sí, pero si juegan, pregunten cosas importantes. Entonces, bueno, sí, no, no van a pensar que uno está fomentando que vayan a endiabolarse de ahí a otro lado. Entonces, pues será esto, ¿no? Bueno, esta experiencia con este cuate, llega la hora para retirarse cada quien a su casa que terminó la fiesta, vámonos. Entonces, no lo podían dejar salir porque, imagínate llegando este pinche endemoniado a su casa, el desmadre que iba a ser dentro de su casa, ¿no? Fue lo que pensaron los demás. Entonces, resulta que pidieron que se fuera a su casa, pero que se comportara como tal, como José Luis, no como el lente que estaba dentro de él. Entonces, los movimientos de este cuate comenzaron a hacerte como muy toscos, caminaba de una manera, en una postura jorobada, los movimientos muy torpes, los pasos lentos y algo muy, pues interesante, pero a la vez podría verse como un poquito hollywoodense la cosa porque cuando le dijeron tienes que comportarte como fulano, como José Luis, este cuate se endereza, mejora su postura y comienza a caminar como tal. Se le pidió que estuvieran, que se reunieran nuevamente al día siguiente, temprano, para poder hacer algo porque, pues no podían continuar las cosas como tal. Recuerdo que dijeron que a las, bueno, no exactamente a la hora, pero supongamos que, por decir algo, que se iban a ver a las siete de la mañana, nuevamente en la casa, que por cierto, estaba sola y se aprovechó para hacer el pachangón y pues bueno, ahí están las consecuencias. Al día siguiente regresan y todos, pues asustados, espantados ahí en la casa, los que se quedaron ahí a todos pedos, ahora crudos, esperando a que este llegara, otros pidiendo realmente que no llegara porque sí fue algo un poco impresionante la escena, lo que se había presenciado en la noche anterior. Y otros que no llegara con la cabeza de su mamá en las manos. Exacto, no sabemos qué pudo haber pasado, no sé, o que se haya autovolado en la cocina, no sabemos. Para esto, otro grupo de los que estaban dentro de más fiestas se fueron a buscar a un sacerdote. Fueron con el padre de la colonia donde se encontraban, le comentaron lo que estaban, obvio, no sé por qué, digamos que porque estaba muy cansado o no tenía chamba, el padre no asistió, les dijo que no, que tenían que deshacerse de la tabla, de la tabla, que rezaran, bueno, ya se dio sus recomendaciones, el caso que regresan y pues todos cabreados ahí en la casa ya por la mañana. Ya unos un poco molestos nos falta el valentón que no llega y no llega y no llega y este cabrón ya no regresó. Para esto ya eran, marcaba el reloj de él como siete, digamos que eran las siete, siete, cuatro, siete, cinco, de la mañana cuando de repente tocan la puerta e ingresa este cuate, José Luis. Exactamente. Llega y en cuanto entra a la casa no sé en qué pichamente idiota más que en la de este otro cuate lo empieza a regañar que porque llegó tarde, pero pues en fin. Entonces da la casualidad que cuando vieron el reloj de José Luis marcaba exactamente las siete. Entonces, no sé qué tenga que ver la pinche puntualidad con los espectros, pero bueno, llegó. Entonces, ya comenzaron a hacer cierta oración, cierto ritual para sacar o retirar a este cuate porque inclusive durante el juego este este ente les hizo mención que él no podía estar mucho tiempo dentro del cuerpo de él y que lo iba a abandonar al día siguiente aproximadamente durante la mañana. Entonces, comenzaron a jugar nuevamente la tabla, bla, 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 y bueno, se da todo esto de que sale del cuerpo de este José Luis, bla, 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 lo abandona por completo, se cierra el juego y cada quien para su casa, ¿no? Después, este cuate se le comenzaron a notar algunos comportamientos un poco diferentes, este, como que un poquito vista perdida, aún con su andar era un poquito como que más pesado, si hubo un cambio del José Luis antes del juego al José Luis después. Entonces, ¿qué habrá sido de él? ¿qué habrá sido de él? Ya no supimos, este, ya cada quien tomó rumbos diferentes y como todo ya no, ya algunos dejaron de tener contactos, se terminaron el periodo de escuela y bla, 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 cada quien por su lado ya no se supo más de él, pero sí fue una experiencia algo impactante, algo fuerte, algo que de lo que fue un momento del, vamos, de la fantasía o de lo que se conocía por medio de películas a ver algo ya real, algo palpable. Entonces, ya iremos viendo este sobre, conforme vamos recordando algunas de las cosas que se fueron comentando durante el juego, durante la experiencia, este, cómo se entornó el ambiente con los familiares, con sus papás, este, con los mismos compañeros de ahí, hubo de los participantes también que tuvieron algún tipo de reacción o de cambio a consecuencia de ese juego, duraron un tiempo sin poder dormir, teniendo experiencias a partir de las 3 de la mañana, eso es algo muy común dentro del tema de lo oscuro, personas que comenzaron a ser, digamos, un poco más sensibles o más, comenzaron a percibir algún tipo de presencias o darse cuenta de varias cosas. Bueno, el caso que esto despertó o en, sea su gestión, sea cuestiones de la mente o sean realmente cosas espirituales, ya lo iremos viendo conforme vayamos tocando los temas, creo que va a ser buenos puntos para que podamos debatir, Fer. Sí, incluso lo podemos separar en varios programas para que no se hagan tan largos los episodios. ¡Gracias!